Para que exista una sentencia, el tribunal que está a cargo del caso debe llegar a la convicción que los hechos que se discuten son verídicos y sirven para determinar la responsabilidad de los involucrados. Esto se logra a través de los medios de prueba, instrumentos que apoyan el proceso de investigación. Como su nombre lo indica, los medios de prueba son formas o vías permitidas por la ley para acreditar la autenticidad de los hechos que motivaron una causa judicial. Cualquiera sea la materia, el juez debe fijar en la primera audiencia los hechos que conforman el conflicto para que sobre ellos se rindan posteriormente las pruebas pertinentes. De esta manera, la ley fija distintos o medios de prueba. La declaración de testigos, peritajes, documentos, reconstituciones de escena, fotografías, registros audiovisuales y dactiloscópicos, entre otros. Este amplio catálogo es posible a partir del principio de libertad probatoria que rige en Chile y que permite a las partes presentar todo tipo de pruebas. Sin embargo, es facultad exclusiva del juez decidir cuáles son relevantes para resolver la controversia.